Esta semana nuestro Jardín Botánico José Celestino Mutis cumple 67 años y con este maravilloso cumpleaños viene también un gran reconocimiento al buen uso de las regalías para el proyecto Nodos de Biodiversidad que tiene como pieza central el tropicario. Este lugar en el centro, en el corazón de Bogotá, en donde todos los colombianos y colombianas, los bogotanos y botanas, nuestros visitantes pueden venir a ver una pruebita de toda la biodiversidad del país. Este es un proyecto que demuestra qué cosas buenas pasan cuando construimos sobre lo construido. Una propuesta que se hizo en la administración del entonces alcalde Gustavo Petro por personas como Luis Olmedo, como Claudia, la hoy directora, subdirectora científica del Jardín y que continuó su proceso de construcción durante la alcaldía de Enrique Peñalosa y concluyó en esta la alcaldía de Claudia López. Estamos felices de ofrecerle a los bogotanos, a las bogotanas y a todo el mundo esta muestra de lo que es la maravillosa biodiversidad del país y de haberlo hecho con el mejor uso de los recursos públicos del distrito y de regalías. Muchas gracias al DNP, a la Universidad del Rosario por este reconocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!